¡Gracias! ¡Gracias! La llamada Premia Ha participado en agrupaciones Como La Sonora Santanera Ha sido partícipe de obras musicales Como Perfume de la Arbenia ¡Qué rico mambo! ¡Baño de mujeres! Se ha presentado en escenarios importantes Como el Teatro Blanquita Teatro Metropolitán Arena Monterrey Ha llevado La música mexicana A Japón A Cuba Costa Rica Y ahora Incursiona en toda la República Mexicana Agradece el apoyo A las radio difusoras Que han estado presentes en Bohemia Este disco grabado en el 2021 Y que ha tenido gran aceptación Por supuesto Por supuesto A la exitosa Rabián TV Andre TV Barián TV Nesa radio Megamix radio Megamix radio Damas y caballeros Con ustedes Y la voz, Marco Lissardi 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 Y bueno, quiero entregar este reconocimiento A mi club de fans, déjame un aplauso para mi club de fans, Marco Lissardi Y el oficial en representación para recibirlo mi presidenta Marco Lissardi de parte del club de fans Es muy lindo, es muy pequeño, pero con todo cariño y respeto por supuesto Con mucho respeto por nuestro querido artista ¡Arco! 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 Con tendencia a perderse calvo de tanto recordar ¡Arco! 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 ¡ En la resulta de mi día que me hace lucharme, me cuesta tanto olvidarte. Antes de ti no hay antes, y amigos no hay amantes ni pasados ni de mí. No me parezca recordarte en medio de la noche, a través del agua mental, con saber de mi presencia, si me calma el corazón. Porque la luz de tus sonrisas, el amor de tus caricias, por el dolor de mi destino, el destino, bastante más que el calor. No me quita la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor. Porque sin ti, sin ti, sin ti. Bella, transparentemente bella, en ti, a la mente bella, no se sobra en las estrellas ni la luna. Bella. Bella, transparentemente bella, en ti, a la mente bella, no se sobra en las estrellas ni la luna. Bella, transparentemente bella, en ti, a la mente bella, no se sobra en las estrellas ni la luna. Bella, transparentemente bella, no se sobra en las estrellas ni la luna. Bella, transparentemente bella, no se sobra en las estrellas ni la luna. ¡Gracias! 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 Si no me quieres, ¿por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad de mí? Si no me quieres, ¿por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad de mí? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad de mí? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad de mí? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad de mí? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad de mí? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad de mí? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad de mí? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad de mí? ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que es la verdad de mí? Ahí vamos, ahí vamos. Venga, venga. Y siéntanos, ¿qué? Vámonos. Muy bonito, ¿qué? Marchando. Y ya se hizo la fila. Ya se hizo la fila. Vámonos. Viendo ver esa canita. Todo el mundo en la fila. Entrando en la fila. Arriba, arriba. Fila. Todo el mundo en la fila. Todo el mundo en la fila. Venga, eso. Una sola fila. Una sola fila. Todo el mundo en la fila. Vámonos. Venga. Y agarrando. Con manos entre las manos. Y agarrando manos. Agarrando manos. Venga. Otro. Pasando por abajo. Aquí vamos. Aquí vamos. Venga. Ayúdenme. Por abajo. Y agarrando manos. Venga. Abajo. Agarrando. Agarrando manos. Camine por arriba. Venga. Sigue. Ayúdenme. Vámonos. Vámonos. Venga por acá. Venga. 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 Abajo. Por el medio. Por el medio. Eso. Vámonos. Sigue. Eso. Vámonos muchachos. Vámonos. Saludamos a la gente que ya se va. Venga. Gracias. Eso. Ahí vamos. No se quede. No se quede. Sigue. Sigue. Sigue la fila. Vámonos. Vámonos. Venga. 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 Vamos. Venga. Ahora abajo. En medio.